Prácticamente no llegaron, hay que volverse a subir al avión y cambiar el chip de todo, ¿no? La verdad que sí. Después de pasar de fase, pasar la serie, tuvimos un día de descanso y ya pensar en Quimza, en este desafío importante también para el equipo, de poder estar en otra definición y bueno, ojalá que sea con otra suerte. Sí, es difícil, es muy difícil. Es, creo yo, lo más difícil que tenemos por delante. Más que el partido en sí, sino tratar de sacarnos todo lo que hemos hecho en estos días y tratar de enfocarnos en Quimza. Pero bueno, nosotros somos profesionales de esto, estamos bastante acostumbrados a tener que jugar prácticamente sin descanso y bueno, trataremos de hacerlo de la mejor manera. Si bien están muy acostumbrados a jugar muy seguido, por ahí dos competencias distintas, ¿no es lo normal y eso es lo más complicado? No es sencillo y aparte son dos definiciones, ¿no? Una serie de play-offs lo que indica, aparte fue una serie muy dura, muy intensa, con todo el desgaste que eso significa, un viaje eterno de Nicaragua para acá y bueno, hoy ya armar totalmente los bolsos y a Comodoro y otra definición más, sabiendo que cada partido cuenta, digamos, no hay posibilidad de revancha, digamos, perdés y quedás afuera, así que la verdad que eso genera una tensión importante, pero lo que importa es que poder ser parte de esta definición y tener chances de poder luchar por títulos, ¿no? ¿Casaron la ficha de lo que lograron en Nicaragua, de meterse entre los cuatro mejores? Sí, pero bueno, ya quedó atrás, eso ya está, ya pasó. Hoy tenemos puesta la cabeza, en mi caso, ¿no? En tratar de hacer un buen partido con Kimsa, que es un rival durísimo, de saber que lo que venimos haciendo nos da un envío anímico importante, más que nada esto último, pero bueno, dejarlo atrás como sea y enfocarnos en lo que viene. Cuando yo llegué al club y empezamos a planificar la temporada y saber lo que teníamos enfrente, los objetivos eran claros, el instituto venía de jugar una final sudamericana y ahora le tocaba jugar la Liga de las Américas y tener la posibilidad de estar entre los cuatro mejores también suma mucho. Es una constante evolución y bueno, que el instituto está haciendo las cosas bien, está trabajando bien y bueno, tenemos la posibilidad de poder disfrutar esto y bueno, es el esfuerzo y el trabajo de muchos días, de muchas horas y bueno, cuando vos ves cumplidos objetivos a base de tu trabajo, la verdad que uno está contento, orgulloso del plantel y del grupo de gente que comparte. Si uno ve tres argentinos entre los cuatro, ¿qué análisis puede hacer? ¿Que está muy bien la Liga Argentina o cómo lo ves? Sí, hay veces que bueno, que tocó a equipos brasileros, hoy le tocó a Argentina, creo que Kimsa está muy bien, San Lorenzo es un referente de América y de la Liga Argentina en sus últimos años, el instituto de los últimos años también viene haciendo las cosas muy bien, así que me parece que la Liga Argentina es muy competitiva, obviamente Brasil y Argentina son un equipo por ahí más fuerte de lo que es el continente americano, un poco Puerto Rico, que este año no está, así que bueno, por suerte tenemos tres equipos argentinos y seguramente va a haber uno en la final, así que bueno, vamos a tratar de pelear y de igualar las posibilidades con Flamengo, que es un gran equipo que vamos a enfrentar, así que la verdad que me considero, nos consideramos un equipo competitivo, obviamente que no estamos arriba de nadie, pero podemos pelear de igual a igual con cualquiera y creo que las chances están.